Una vez más, la Universidad del Magdalena le dice sí a la transformación del territorio, esta vez gracias a la firma de un convenio con la Corporación Centro Histórico, que a su vez, desde hace varios años, lucha por preservar el corazón de Santa Marta. Desde la Universidad del Magdalena seguiremos trabajando para transformar la vida de sus jóvenes, para construir nuevas realidades, para contribuir a su desarrollo sostenible y regenerativo, para construir una ciudad al alcance de los sueños de todo lo que la queremos, vivimos y disfrutamos de ella. Vamos a fortalecer lo que tiene que ver con el turismo, con la inversión, con rescatar la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, que es realmente la joya de lo que debemos conservar, de lo que debemos proteger. La alianza, que se materializó en el marco del aniversario 498 de Fundación de la Ciudad, busca resignificar la zona donde se mueve la vida samaria, a través de actividades académicas, de investigación, docencia y extensión, que involucren a todos los sectores sociales. La universidad ha sido siempre reconocida como una universidad promotora de la defensa del patrimonio, hay que recuperar este patrimonio histórico que nos han legado. Donde están las líneas de la educación, estarán las líneas de la transformación. La llegada de la Universidad del Magdalena nos da la oportunidad que se inicie un proceso académico, que se inicie un proceso de, podríamos decir así, de culturización, porque el centro histórico es rico en todas las líneas, pero se requería de una ayuda y, sobre todo las cosas, de un respaldo, como el que hoy solo puede mostrar la Universidad del Magdalena. Formar integralmente a ciudadanos comprometidos con el territorio, libres, con criterios de excelencia académica, ética y responsabilidad, es la base de Uni Magdalena para contribuir en compañía de aliados al rescate de la cultura e historia de la ciudad más antigua de Colombia. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.